antes que nada pido disculpas por el antiguo vídeo si me faltaba información pero están saliendo nuevas noticias nuevas informaciones sobre lo acontecido sobre este hecho tan urgente y tan lamentable que ha debido de ocurrir en el parking de autobuses y sin justificarlo parece que fede valverde tendría una coartada una razón para hacer esto y vamos a recordar un poco lo que ha pasado en la salida del parking del bernabéu después la victoria del del villarreal pues los hechos no ha sido así fede valverde a esperaba les vaena le ha dado un puñetazo mientras el real madrid 2 villarreal 3 le ha agredido van a estar con el móvil y no se le esperaba estas son informaciones de carrusel deportivo de la cadena ser del chiringuito pero bueno se ha ido completando poco a poco y la razón sería que al es vaena también en el partido de copa creo que lo hizo pues se metió con el hijo de de valverde y le dijo antes de darle el pintazo dime ahora lo que más dicho en el campo sobre mi hijo así que esto fue lo que mencionó el madrid está antes de darle el puñetazo y eso como hemos dicho también otra fuente más que dice que el jugador uruguayo le ha dicho repíteme lo que más dicho en el campo sobre mi hijo y la propina un puñetazo desconozco lo que le ha pasado al hijo que creo que ha tenido con mina bonino que su novia o sea tiene algún problema en el embarazo pero si al es vaena ha hecho esto yo no es que le anime a dar el puñetazo a nadie pero si me lo hacen a mí seguramente actuaría actuará igual si esto lo que ha ocurrido no hay imágenes no hay vídeos y que dicen que el villarreal tiene en posesión un vídeo suyo en el parking que se le ha hecho pasar a la policía así que la verdad que estos estos hechos son bastante graves pero bueno si ha habido una provocación previa no es lo mismo que fede valverde haya actuado sin sin motivo está mal hecho pero tiene una justificación y yo partido con la mentales vaina no conozco mucho pero fede valverde no creo que hiciera algo así sin motivo pero veremos a ver qué sucede y si hay más imágenes más vídeos más pruebas que acredite en esto y y y y y y y Gracias por ver el video.